Bien, se juega todo este fin de semana, se define la B, va a ascender un equipo, uno solo, y uno de los equipos que tiene grandes opciones es Cobreloa, está su capitán a mi espalda, Rodolfo González, ¿cómo te va Rodolfo? ¿Qué tal? Buenas tardes Manuel, ¿todo bien? ¿Tú cómo estás? Bien, ¿cómo están los nervios? Ya pasó el shock después de ese gol en el último minuto, última jugada, qué manera de ganar, ¿ah? Sí, sí, un partido lleno de emociones la verdad, y bueno, al final terrible, emocionante, hay muchos compañeros con lágrimas ahí en los ojos, y la gente en el estadio también, sí que, un partido durísimo, difícil, ante un gran rival como fue Salvi de Quijota. ¿Cómo ven el partido que les viene? Porque, bueno, hay dos rivales que están en juego también por ser campeones y que podrían quedarse con el título que son Iquique y Wonders, pero juegan entre ellos. ¿Ustedes juegan a la misma hora? ¿Cuál es la fórmula? ¿Es olvidarse que está pasando, tratar de ganar? ¿Le ha costado de visitante? Y después, bueno, que sea lo que sea, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos que enfocarlo en lo nuestro nomás, vamos a enfrentar a un gran rival que es el Ranger, que bueno, lamentablemente se quedó ahí abajo, pero tiene un gran plantel igualmente, así que va a ser un partido durísimo, y tenemos que enfocarlo en eso, tratar de ganar nuestro partido, y bueno, ya después sabremos lo que está pasando en Iquique, que se enfrentan entre ellos, y bueno, nosotros ganando, aunque gane Wonders, aseguraríamos una final, y bueno, si gane Iquique y ganamos nosotros, seríamos campeones, así que va a ser infartante también ese último partido. Robo, querido, ¿cómo estás? ¿Pasa por acá? Te pusiste canillera, ¿no es cierto? Yo estoy, yo estoy con canillera, por si acaso. Vamos, vamos, vamos a ver con canillera. Todo bien, las que usaba Mario Lepe. Bueno, sí, infartante, obviamente, todo lo que se dio en esta fecha, con el gol el último minuto de Iquique, el partido de Wonders también fue muy bueno, y el de ustedes ni hablar. Pero te quería preguntar, porque en un momento de la campaña, incluso fue cuestionado a Milano Astorga, se hablaba incluso, digo así, entre comillas, que podría haber dejado la banca, y metieron tres triunfos, pero así de corrido, creo que fue Morning, Recoleta, Ayúdame el otro, no sé si San Felipe, pero metieron tres triunfos en línea, y a partir de ahí, nuevamente aparece esta ilusión de pelear por el ascenso que no se les dio la temporada anterior. Hubo un quiebre futbolístico, emocional, pasó algo, cuéntame cómo lo vivieron ahí desde la interna, que los tiene hoy con esa chance de poder ascender. Sí, sí, como bien dices tú, ahí tambaleamos un poquito en el camino, nos costó, quedamos en un momento que hemos estado, y bueno, sabíamos que hicimos un par de triunfos, unos triunfos, tres, cuatro triunfos, nos podíamos meter en el primer lugar, y bueno, así fue. Teníamos equipo, teníamos un gran cuerpo técnico que trabaja muy bien, y este plantel se armó para pelear el torneo, como fue el año pasado también, entonces se mantuvo una base, llegaron jugadores importantes que han venido a ayudarnos, que han sido decisivos en algunos partidos, y bueno, con esa convicción fuimos trabajando, y nunca perdimos el foco de lo que queríamos, y creo que eso nos ayudó para estar peleando hoy en día el ser campeones. Rodolfo, a ver, siempre hemos hablado nosotros acá del cariño que uno tiene por Correloa, yo que soy del norte, que jugué muchos años allá, soy de Copiapó, me tocó jugar muchas veces en Calama, y uno siente que Correloa merece estar en primera, merece de tantos años de sufrimiento, de tantos problemas, se cortó un poquito. No, no, ahí está la cámara, tu cámara, tu cámara. Porque están todavía en sufrimiento, y con problemas con los dirigentes especialmente, y por otro lado está Wander, que uno también por el cariño, porque jugué ahí. Ahora, ustedes son un equipo que, claro, han sacado muchos partidos adelante, los últimos tres, como dice también Basáure, pero han ganado muy pocos partidos de visita, y es de esperar que esta vez tengan la capacidad de poder ganar, porque juegan con un equipo que ganó el partido anterior y se salva el descenso, lo que va a jugar sin a lo mejor la presión de que, de estar salvándose, pero no va a ser fácil, pero uno espera que puedan sacar este partido adelante, pero esperamos que sea así con Correloa. Buenas tardes, estoy. Sí, sí, ha sido la gran deuda que hemos tenido este año, nos ha costado un poco de visita, el último triunfo que tuvimos fue ante Recoleta, que también fue el último minuto, lo sabemos, sabemos también que Ranger no ha tenido una buena campaña local, pero nosotros tenemos toda la ilusión de que, la fe, la convicción de que vamos a ir a hacer un gran partido a Talca, que nos vamos a jugar la vida, que es la gran oportunidad que tenemos de volver a esta gran institución, a primera división. Yo, en mi caso, soy formado en el club, llevo muchos años en el club, y bueno, volví también para eso, así que trataré de empujar al equipo, a mis compañeros, en conjunto con el cuerpo técnico para que lo podamos lograr. O sea, Correloa ya lleva ocho años en esta categoría y lo que uno más quiere es volver a primera. Hola Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justo saludarte. Tú hablabas un poco de, claro, focalizarse solo en el partido que van a tener en Talca, pero, no sé, yo te lo pregunto tú como jugador, es prácticamente imposible no enterarse de lo que está pasando en las otras canchas, porque primero el público comunica. Me imagino que ayer ustedes sabían que Wanders estaba ganando, porque el público estaba silente, porque ya se sabía que había otro equipo que lo estaba superando en la tabla, y me imagino que esto va a pasar también, va a haber mucha gente de Calama y mucha gente que es acá de Santiago, de hincha de Cobreloa, Talca, para llenar el estadio en Talca, y el público va comunicando, o sea, el jugador se entera, me imagino yo. Buenas tardes, Marcelo. Sí, sin duda. Ayer no fue tanto por el público, sí, dentro de la cancha un compañero me dijo, va ganando Wanders, cuando nos cobraron el penal, ahí fue en el momento que yo me enteré que iba ganando Wanders, pero después traté de enfocarme en lo que era nuestro partido nomás, que bueno, hicimos un gran primer tiempo, no tanto el segundo, y tratar de canalizar las emociones, de repente, como dices tú, el público transmite cosas, a veces uno se entera también, como fue este caso, que un compañero me dijo que iba ganando Wanders, pero es de esperar que nos podamos poner en ventaja rápidamente para pensar solamente en lo nuestro, y no estar dependiendo de un resultado que está pasando en otra cancha. Hola, Robolfo, Johnny por acá. Me alegra, me alegra el momento que están viviendo, de verdad. Para mí, en rigores, creo que Cobreloa al cuarto grande, me tocó, no sé, alguna vez, perder una liguilla, ganar un par de finales, y siempre siendo protagonista, y una plaza muy difícil de jugar, tienen buena cancha, y me alegro que hayan superado todos los malos momentos, como dijo el todinante, y estar en un momento ahí, a puerta de poder pelear un posible ascenso, un campeonato. Pero, ¿qué esperan para el fin de semana? ¿Van a jugar contra un equipo que prácticamente no tiene nada que perder? Se dice, se rumorea que en estos casos aparece el hombre en el maletín, muchas veces para el equipo que no pierde nada, entonces, es difícil saber con lo que te va a enfrentar. Ustedes, obviamente, que saben a lo que van, pero ¿con qué empiezan a encontrar, por ejemplo, ese fin de semana? Buenas tardes, Juni. Creo que lo que comentaste, lo que acabas de decir, fue lo más acertado posible, porque nos vamos a enfrentar a un rival que ya no está peleando nada, no tiene chance de clasificar a liguilla, ya no está peleando el poder ascender, ya no está peleando el descenso tampoco, entonces, nos vamos a encontrar con un equipo que va a estar livianito, que no va a tener mayores presiones. Y también, como dices tú, en estos casos, tú que fuiste jugador y que conoces muy bien, sabes lo que pasa en estos casos, que a veces aparece el hombre en el maletín. Entonces, tratar de hacer nuestro partido, seguramente va a haber mucha gente nuestra apoyándonos y nosotros tenemos que hacer un gran partido, tratar de hacer el mejor partido de la temporada para poder quedarnos con el triunfo, porque vamos a enfrentar a un gran rival. Ranger está posicionado algo mentiroso ahí en la tabla, porque ellos se armaron para pelear el ascenso y, bueno, no lo pudieron conseguir por X motivo, pero tienen jugadores de jerarquía, jugadores grandes, jugadores que conocen la categoría, entonces, va a ser un rival duro y lo sabemos, lo tenemos más que claro. Hola, Rolfo Juvenal por acá. No te felicito todavía porque van a jugar el fin de semana y de eso depende mucho de las cosas que uno pueda desarrollar. La pregunta es muy técnica. ¿Cómo está el ambiente, cómo está la motivación? Si tú pudieras hacer un símil, jugar contra Colo Colo por la semifinal de Copa Chile o jugar este partido por el ascenso. Bueno, la gente, las sensaciones que son, eran grandes de jugar contra Colo Colo después de harto tiempo, la gente estaba muy ilusionada de volver a vivir ese clásico. Y bueno, yo lamentablemente no pude jugar ninguno de los dos partidos, el profe tomó la decisión de cuidarme para lo que iba a ser el torneo. Yo lo jugué muchas veces con el lado de Colo Colo en primera edición. Y bueno, la gente está muy ilusionada con volver a primera y yo creo que lo tenía claro, a pesar de que estaba muy entusiasmada de poder jugar contra Colo Colo, pero ellos sabían que el gran objetivo era poder ascender, es poder ascender. Entonces, la ilusión, usted hubiese visto cómo estaba la gente ayer vuelta loca, feliz, contenta y haber ganado en el último minuto y seguir con la ilusión intacta de poder volver a primera. Yo creo que está toda la gente muy expectante. Entonces, si bien fueron cosas parecidas, la gente yo creo que tenía claro el hecho de que había que privilegiar el volver a primera. Bueno, Rodolfo, nada, desearle suerte, que sea un lindo partido. ¿El horario qué te parece? Hubiese querido que fuera en otro horario, pero bueno, se escogió ese y nosotros ya hemos jugado en este horario, estamos acostumbrados, si es que va a ser calor, estamos acostumbrados al calor, entrenamos todos los días con ese clima, así que no deberíamos tener problemas. Rodolfo, una cosa muy breve. Gol en el minuto 98. ¿A quién abrazaste tú porque fue autogol? Nos abrazamos todos. Ahí se metieron todos, utileros, paramédicos, camarógrafos, entre todos. Nos abrazamos y fue una locura. No, pero de ellos. Celebramos ahí entre todos. Chiquitos calantes. Gol feo se festeja más, ¿no? Salió la cancha. Igual. Si en el minuto 98 iré al triunfo, se disfruten. Imagínate. Cortito, porque sabes qué, me llamó la atención, no sé si ha sido todo el campeonato, pero jugaste con la jineta de Fernando Cornejo, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Ha sido todo el campeonato, Rodolfo, o ahora especialmente por los últimos partidos? No, la pedí ahora, la pedí ahora. Vale. Yo conocí a Fernando Cornejo, alcancé a estar con él, compartí ahí algunos momentos con él. Él trabajaba en las series menores cuando yo llegué a Calama. Y bueno, yo justo era juvenil, pero estaba en el plantel y a veces bajaba a jugar. Y bueno, tuve el privilegio de conocerlo y de conocer la gran persona que era. Bonito gesto, bonito gesto. Y bueno, jugué con su hijo también, Fernando, que está palestino ahora. Y conozco también a Lucas Cornejo, que es compañero de mi hijo en la Sub-17. Entonces, quise hacer un homenaje. Y también para ahí que nos esté acompañando y nos entregue una ayudita también. Así que era más que nada eso. Bien, Rodolfo, éxito. Que le vaya bien. Un abrazo, Manuel. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.